Gracias a todos. Primero, agradecer la participación y el compromiso de ustedes de estar aquí con la carrera, con la posibilidad de pensar una reforma en un gran estudio. Tenemos una historia, tenemos que hacer una lectura crítica sobre lo que ha sido la historia de nuestra carrera, cada vez me encaló un desafío de esta magnitud y poder avanzar y concretar y remover a los datos nuestra como menor. También debo decir como director y por mi gloria y la responsabilidad en relación con todo lo que se dijo, que efectivamente todos los claustros acercaron las puertas, profesores, mayoría, minoría de graduados, estudiantes, se había acordado que no eran todos docentes de la casa, eso fue acordado, no se había votado que fueran estudiantes, la mayoría de estudiantes propuso básicamente estudiantes, esto estaba votado en las juntas sobre la base de los mayores consensos alcanzados, en función de todos los nombres de que se fueron armando estas mesas. Pero por supuesto está abierta la participación para las preguntas, para el intercambio de los panelistas, estos paneles van a ser firmados, el año pasado hicimos encuentros y desplastros, va a haber otros formatos para otros tipos de participación y me parece que si hay algo por lo que todos debemos pregar independientemente de los signos políticos o del cauto que representemos es por un lado aunar esfuerzos para que la participación sea genuina y sea lo más abierta posible. Y de algún modo este panel también lo demuestra. Bueno, vamos a comenzar entonces, Andrea Lujan va a ser la primera panelista, también es docente de la casa pero estudió aquí, licenciada y doctora de historia, es investigadora de la Junta del CONICET, especialista en Historia Social con perspectiva de género y se desempeña como investigadora en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Cada panelista tiene 20 minutos y luego vamos a reservarnos un espacio interesante para preguntas. Así que conservenlas. Bueno, buenas tardes. Lamento el conflicto. Y en principio quiero empezar por agradecer la invitación a la doctora Cristina de Monogio que es de la Junta para participar en este panel con el propósito de compartir con ustedes y con estas queridas colegas algunas reflexiones relativas efectivamente al lugar que tiene que tiene un poco de género o que debería tener un poco de género que debería pensar en nuestra formación en la carrera de grado como historiadores e historiadoras, bueno, capaces de pensar el pasado con cada vez mayor complejidad, con mayor densidad, con mayor fineza en nuestras interpretaciones y en las posibilidades también de intervenir, por supuesto, en la realidad política en la que nos tocaría. Me parece entonces conveniente empezar por delimitar algunas cuestiones que tienen que ver con esta pregunta y es justamente con una pregunta que la antecede al lugar de la historia o el género dentro de la historia que tiene que ver con esa formulación previa, me parece que tiene que ver con formular o con preguntarnos específicamente el lugar que tiene el género en el conocimiento, en la producción del conocimiento en las instituciones científicas, puesto que como de alguna manera lo que viene marcando ya hace mucho tiempo la violencia feminista, es absolutamente imposible, a mi juicio, pensar la producción de conocimiento histórico de cualquier naturaleza, sin pensarla como una producción situada en términos genéricos no hay conocimiento sin género, seamos o no conscientes de eso, historiadores, historiadoras, cientistas sociales o aquellos que pertenecen a las más ciencias duras, piensan, articulan, producen conocimiento lo ponen en circulación, formulan el para qué y el para quién desde un lugar que no es neutro sexuadamente, sino que por el contrario responde a lógicas que tienen que ver con miradas binarias pero que también en alguna ocasión se rompen por miradas no binarias, pero que en definitiva tendrían siempre a lugares en generalizados, ¿se entiende hasta acá? Entonces, me parece al principio que hay que dejar esto en claro no voy a, en ese sentido, digamos, postular que es sólo una cuestión de género sin ninguna duda, nosotros no solamente estamos atravesados por el género para pensar el conocimiento ¿cómo lo producimos? me parece a mí que la cuestión de clase social, la cuestión regional, las pertenencias étnicas racionalizadas, generacionales, también constituyen instancias y dimensiones centrales a la hora de ver cómo formulamos nuestro conocimiento y nuestras herramientas de conocimiento del pasado pero lo que quiero decir es que sin el género, estos contenidos, estas dimensiones pierden muchísimo de su riqueza y pierden muchísimo de su complejidad no voy a entrar tampoco a medir en este momento o a transmitirles a ustedes cuáles, digamos, de qué manera cuantitativamente podemos pensar la forma en que el género atraviesa la conformación de nuestra comunidad académica ya sea en el ámbito de la docencia, en la Universidad de Buenos Aires o en el ámbito de la investigación dentro y fuera de la Universidad de Buenos Aires o de otras instituciones de conocimiento a nivel nacional como pueden ser el CONICET por el contrario, ustedes si quieren pueden acceder perfectamente a los datos que son públicos acerca de cómo se componen términos de género, por lo menos en una mirada binaria la otra escala fue la investigación de investigadores y investigadoras de CONICET de becarias, becarias y becarias, del personal de apoyo o incluso cómo se compone la comunidad académica de esta facultad, puesto que cuando hay estadísticas subúdicas se las puede leer rápidamente lo que sí me interesa en todo caso marcar es que, de alguna manera, lo que hoy estamos discutiendo acá, no empezó hace ya un tiempo, bastante largo, que los estudios de género y la historia de las mujeres comenzó a transitar por los pasillos de esta universidad o por los pasillos de esta facultad sin duda dependió de alguna u otra manera de voluntades individuales articuladas tanto colectiva como en soledad para tratar de presentar una mirada digamos, confrontar con una lectura tan antrocéntrica que hayan pasado y en ese sentido, muchas de nosotras que estamos aquí sentadas e incluso quienes no están aquí han ido abonando a un territorio, a un trayecto que comenzó mucho antes de estos momentos sin ir más lejos, por ejemplo, podemos retomar, porque quizás no lo saben las experiencias lideradas por Dora Barrancos, de las que constituimos parte que hicimos parte con Ana Laura en 2003, 2004, 2005 y 2006 respecto de una cátedra de Historia y Historiografía que planteaba unos estudios de género las propias experiencias lideradas por Valeria Pita que en el de 2011 también planteó una carrera, una cátedra de esta naturaleza y posteriormente articuló un SAT que actualmente tiene vigencia y que logra una gran cantidad de inscritos, pensando en la historia social y el género específicamente las distintas iniciativas llevadas a cabo, por ejemplo, con la historia argentina reciente en el caso de Débora Antonio que plantea dentro de su programa lecturas y miradas que abonan a un programa de conexiones que necesitan el pasado o el último intento, más cercano, que han estado por instalarlo también de Dora Antonio respecto a, no sé si ustedes se enteraron de una materia que se dice, mirá, le llamó perspectiva que tiene en la Argentina, experiencias de investigación donde lo que se hizo fue tratar de poner en circulación y en conocimiento de ustedes la producción de muchas de nosotras como investigadoras en sus tesis de doctorados y que se concretaron efectivamente en libros que pensaban historias en función de la perspectiva de género. Esto sin tomar en cuenta otras iniciativas individuales que nos precedieron y que de alguna manera sin lograr, pienso yo, cambiar los programas de las materias fueron estimulando la aparición de lecturas dentro de esos programas que tenían que ver con la historia de las mujeres o conocidos de género. Me refiero a las experiencias de Marcela Nani, que hizo Marcela Nani, una queridísima molera de esta clase de estudios, o las de, por ejemplo, Reina Pastor, pensando en este tipo de cosas, o las de la propia rueda, o las de la barra, que creo que son como algunos mojones interesantes que nos llevan a exponer también un pasado en estos intentos que se están discutiendo acá. Me parece, y eso es lo que también me gustaría sostener, que se me espera de hablar con ustedes, que mucho de ese camino recorrido nos lleva a esta mesa, nos lleva a este panel, nos lleva a la necesidad de preguntar, y es más que bienvenido, en qué medida es necesario y se puede colocar al género como parte de la carrera de historia, y cómo hacerlo. Porque creo que eso es lo que nos debiéramos preguntar. Y en definitiva, también me parece que es un desafío en la propia existencia de este panel, porque si bien fue conformado en función de la especificidad, la de pensar al género, también nos lleva a una contradicción, por lo menos en mi caso, no quiero decir que exista para ustedes, no quiero decir que sería que exista y que tenga que existir. Pero durante mucho tiempo venimos pregando para que el género atraviese absolutamente la perspectiva histórica. Desde la historiografía hasta las preguntas, digamos, en distintas temporalidades, en distintos campos de la historia, en distintas perspectivas. Por ende, que esté formulado con la especificidad, también nos lleva a preguntarnos de qué manera dejamos de ser la especificidad. Por lo menos es la inspiración. Que el género no sea un campo específico. Para mí, hace mucho tiempo que ya no es un campo, que no es tan solo una perspectiva, sino que más bien se constituye una dimensión desde la cual no puedo mirar el pasado si estoy ajena a ella. ¿Se entiende? Para mí, el género articula el pasado de las sociedades, articula sus producciones culturales, articula sus conflictos de clase. No para caer en esa pregunta que la verdad está bueno que vayamos abandonando definitivamente el tipo, ¿quién fue primero la clase o el género? ¿O quién fue primero la realidad o el género? ¿O quién fue primero la realidad o el género? Pero como dije, creo que el género no es un campo específico, sino es una manera de entender el pasado, una dimensión. Y además, reitero, nos guste o no, lo veamos o no, seamos conscientes o no, nos atraviesa como historiadoras y como historiadores a todas y a todes. En ese sentido. Por eso creo también importante, ya que estoy postulando que el género es mucho más una categoría para la cultura y para el análisis histórico, propio, mucho más que una forma de, un anclaje para mirar el pasado, mucho más que una lenta, una perspectiva. Me parece interesante, por lo menos, dejar, someter al borde con ustedes algunas de las cuestiones que creo que fueron esenciales en la que ha dado por el género para renovar nuestro conocimiento histórico. En tal sentido, y muy rápidamente, para no por el tiempo de televisión estirana, lo que voy a tratar de hacer es concentrarme algunos puntos que tienen que ver con mi propia experiencia, con historiadora social del trabajo vinculada a la tradición del marxismo británico, ¿sí? Y que ha hecho, como ha podido, una pistura con el feminismo a veces en términos más que conflictivos. Pero bueno, es interesante vivir más en el conflicto que con la tranquilidad de no transitar por él. Entonces, digamos, exacto, de correrse la certeza a saber cómo nos va. Y a veces va bien, y a veces le garantizo que no. Pero bueno, aquí estamos. Me parece entonces que una de las primeras cuestiones que el género ha permitido pensar el problema para la historia de la clase trabajadora tiene que ver con el propio concepto de clase. porque denotó lo que lo decencializó. Si encuérdame bien, la narración sobre la historia de la clase trabajadora, que ha sido una narración neutral en el género, pretendidamente como que era más utilizada, la perspectiva de género lo que denotó es que la clase está constituida por mujeres y varones, como mínimo, y que la explotación de clase, la experiencia de clase, está atada a sujetos sexuados. Por tanto, no es lo mismo ser una trabajadora que ser un trabajador. Se advierte en las condiciones de trabajo, se advierte en los salarios, se advierte en las posibilidades de acceso social y se advierte también en las formulaciones de las demandas, en las reivindicaciones y en donde aparecen unas y otras y otros en el proceso conflictivo. Me parece que ese es un primer punto que el género ayuda a desandar. Creo que otra cuestión que nos permitió visualizar con mayor claridad es cómo masculinidades y feminidades operaban en la construcción de las alianzas de clase, en los conflictos y en las maneras de definir a los antagonistas, en las maneras de definir a los adversarios de la clase trabajadora. Y también en desmontar algo que creo que fue esencial, que es la distancia, la separación taja entre lo público y lo privado, entre lo doméstico y lo no doméstico. Al deslocar esa división, lo que la percepción del género nos permitió, en primer lugar, fue someter al debate el concepto de trabajo. ¿Sí? Denotando como un trabajo el trabajo que hacen las mujeres en la casa. Asumir originalmente el llamado como reproductivo, pero que es el definitivo, el único trabajo, que genera formalidad sin nada cambio. Me parece que eso es central y en esto hemos llamado la atención. También llamó la atención a parte de eso sobre la importancia de los trabajos del cuidado, discutiendo política y actualmente, pero también hacia el pasado, quién se hace cargo de esto y cómo el trabajo del cuidado enciende la reproducción generalizada de la fuerza laboral. Pero eso es, también permitió denominar o pensar o preguntarse por trabajos que no habían sido considerados como tales. Me refiero, por ejemplo, al mercado del sexo. Esto no quiere decir, y la diálogo, si estoy o no a favor de pensar a la constitución como un trabajo. Lo que digo es que el mercado del sexo llamó la atención como tal en función de quienes se interesaban por la receptiva del género. Y con las mujeres han de mandar que ingresar a los niños, ya no solamente para ser pensados como objeto de explotación, ¿sí? como sujetos de fábricas que crecían gracias a esta mano de obra, sino también como sujetos de derechos y como espacios y sectores y sujetos que demandaban al igual que el resto de la familia proletaria en determinadas condiciones para mejorar sus condiciones paterales de existencia. Me parece que en este sentido, rápidamente, otra cuestión que el género permitió ver es que es a la familia proletaria y cómo las formas de organización y de lucha, así como las demandas, incluían y se gestaban en la familia proletaria. ¿O qué supone que es una demanda por aumento de salario? ¿Qué se supone que es el intentar articular el ideal del varón proveedor del hogar con el de la familia? Es un ideal que no existe en la realidad de los varones nunca fueron proveedores únicos del varón. Pero en función de eso, se generaron demandas, se generaron derechos, también espacios particulares para mujeres y para varones y se generaron también jerarquías y desigualdades que fueron desandadas una vez que también las mujeres empezaron a reclamar la falsedad de ese ideal, empezaron a reclamar por su propio lugar en la tajada de la expropiación y de la opresión. ¿Se entiende esto? Entonces, me parece que esto son cuestiones que el género nos ha permitido ver. Y además, también nos permitió al deslocar lo privado del otro frijo, dejar de centrar nuestra mirada en la fábrica y en la huelga para poder ver las relaciones de sociabilidad, para poder explicar la historia de la clase no solamente a través de un conjunto de hitos donde iban de huelga en huelga, de organización en organización, de sindicato en sindicato, sino también de qué manera se entienden, cómo construyen relaciones de camaradería, de qué forma van al cine, qué es lo que van a ver, qué producen, quiénes son los intelectuales soberanos, qué es un gato, un dirigente, uno y un intelectual obrero. ¿Cómo se gestó? ¿Con quién se divertía? ¿De qué manera se amaban? ¿Qué pasaba con todos con su mujer y su amante? ¿Y se dio eso en el proceso histórico? ¿Había sindicalistas homosexuales, lesbianas, etcétera? ¿O no? ¿Es interesante preguntarse por la sexualidad, los afectos, la intimidad, los amores y los deseos para comprender a estos sujetos del pasado y preguntarnos por el presente? Yo creo que sí, pero esta intención de preguntar por el ego, por el autismo, por los deseos, por el afecto, es algo que también me parece que nos aportó el género para ampliar nuestra mirada en torno al pasado. Me parece que a su vez esto nos habilitó a pensar en la vida cotidiana, nos permite pensar a los sujetos abraz del piso, nos permite poder pensar incluso las leyes abraz del piso, como las leyes para la ciudad de Tomás son también parte de la ley de la noche de clases y de qué manera las demandas de trabajo cuando se construyen y logran leyes también en buena medida organizan otras, nuevas, las feministas lo sabemos, ¿no? La ley de identidad de género organiza otras cosas, las leyes por las cuales delegamos para no violencia de género organizan otras cosas, conseguir la legalización del aborto nos va a generar mayores demandas, por ejemplo, tener un sistema de salud acorde con esto, pero digo, es importante pensar o repensar las leyes en función de la dinámica de la arena de la lucha de clases y creo que esto el género, no solo el género, ha llamado profundamente la atención en ese sentido. Y me parece ya para ir cerrando dos cosas más, yo no tengo corto. Entonces, si vuelvo y rápido, aguántense, es lo que yo le pasaba cuando le clases, es mi manera de estar en el mundo. Pero, digo, me parece que además el género nos llama la atención sobre algo que, como historiadores e historiadoras, debemos machacarnos permanentemente en la manera en la manera en que abordamos nuestras fuentes. Las fuentes no hablan, no nos dicen nada, son testálogas, son fragmentarias, son planas. Hablan cuando preguntamos, establecen cosas interesantes para alcanzar el pasado cuando las inscribimos, cuando las cruzamos con otras cuestiones, cuando podemos leer a contrapelo lo que supuestamente nos están diciendo, cuando abandonamos la ingenuidad y nos ponemos en la actitud de permanencia y sospecha y temológica. Ahí las fuentes hablan en función de estas preguntas. Cuanto más logramos afinar esas preguntas, enriquecerlas, mejor dato, mejor interpretación, mejor jugo les sacamos. Piensen en historiales, por ejemplo. Muchos de ustedes quizás se dediquen alguna vez a ser historiales. El género ayudó a hacer mejores preguntas. cuando nos llamó la atención acerca de cómo la memoria, el testimonio y la entrevista están cruzados por las relaciones de género. ¿De qué manera recuerdan varones y mujeres? ¿Recuerdan igual? ¿Hablan igual? ¿Nos cuentan de igual forma en el pasado? Yo creo que no. Y he visto que no es así. He podido interpretar en función de eso y me parece que esta es otra herramienta, la de la metodología, la de las fuentes que el género nos ayuda a afinar y a complejizar. Y para terminar, creo que el género nos ha dado otra cosa, por lo menos, no es un reitero, no es el único que nos lo dio, pero a mí me parece que nos repone permanentemente en el lugar de la praxis histórica de la praxis política. Es importante porque necesitamos sentadas acá, más allá de cómo se decidió que estuviéramos sentadas acá. Salimos de un movimiento político que nos impresionó, que nos llevó a levantarnos, que nos provocó preguntarnos qué habíamos estudiado en nuestra carrera, por qué durante tantos años habíamos aguantado una mirada antirocéntrica del pasado. Y ese movimiento que nos llevó a preguntarnos ese tipo de gozos, a preguntarnos por nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, fue un movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Y en tal sentido nosotros nacimos en eso, nos metimos en una genealogía abierta por otras tantas, pero que se preguntó, fue a buscar en el pasado herramientas para poder confrontar la política actualmente. Y es que allí también desde donde nosotras, acá, en estas aulas, vamos produciendo, malo que mal, insumos para que ese movimiento feminista, para que ese movimiento de mujeres, también reconstituya con su pasado su propio visor político, en el cual colaboramos en la vida. En fin, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.